¡Eh! Te lo juro, mamatricia, serás la madre tigresa más orgullosa de todas. No sentirás lo mismo que Jesús por su hijo. Papá, en el cole se meten conmigo. Me han tirado la bandeja de la comida. ¡Oh, qué gran desgracia! ¿Será eso lo peor que le ha pasado a un hombre nunca? ¡Oh! ¡Oh, Billy! El tío de este libro sí que lo tiene realmente chungo. ¡Ay! Perdona, ¿qué dices que te ha pasado en el cole? Eres tonto de papá, papá. ¡Ay! ¿Habrá alguien aquí cuyo padre sea aún más tonto de baba? ¡Hala! ¡Qué fuerte! Lo harás al estilo tradicional japonés. En un concurso absurdo mientras una hermosa mujer te sacude en el escroto con un junco. ¡Ay! ¡No sé cómo se mueve el caballo! ¡Ah! ¿Por qué se ríe de mí ese tío? ¿Y dónde está? Había límite de tiempo, no me lo habían dicho. ¡Ah! Y ahora, puerta buena, puerta mala. Espera, ¿la puerta mala es muy mala? Abuelo San, ¿la puerta mala era muy mala? No mucho, pero al poco tiempo casi se me come vivo una escalera mecánica. ¡Pero el concurso continúa! ¡Has perdido al ajedrez! Y ya está la comida. Y si alguien quiere bragas sucias, hay una máquina expendedora ahí. ¡Qué bien! Justo donde tenía la porcelana mi madre. Lois, ¿me das un dólar para la máquina, por favor? No, Peter. Voy a por los abrigos. ¡Nos vamos! ¡No! ¡Billete muy arrugado! ¡Prueba otra vez! ¡Billete muy arrugado! ¡Qué gracioso! Peter, otra forma de impresionar a tu madre asiática es ponerte esta vieja gorra de béisbol e ir a ayudar a Indiana Jones en su próxima aventura. Hecho mamatricia. Venga con cuidado, Dr. Jones. Más alcohol y María. Ya, antes vamos a sacarle de la bañera. Quiero pilotar un avión antiguo. No sé yo si es buena idea. No uno moderno y seguro. Ya, ya, ya lo pillo. ¡Ah! ¡Hay un esqueleto en mi cuarto! Es su mujer, Dr. Jones. ¿Y si hoy nos quitamos el pendientito? ¡No! ¡Pendiente para siempre!